Bueno, pues estamos con Mario, Mario Barros, dueño de la marca Barros y bueno, estamos aquí en Sevilla para aprovechar a hacer una pequeña presentación, gracias al amigo Ñaco que nos ha dejado este pequeño local para presentar este material. Mario, nos presentes un poquito el material nuevo que tenemos y cómo funciona y cómo va este año. Sí, muy interesante que es la Feeder Competition. Es una caña que el principal argumento es la versatilidad. Es una caña de carbono de automóvil que se puede lanzar feeders hasta los 80 gramos. Es una caña que permite hacer diversos tipos de pesca, desde la pesca con feeders pequeños pescando cerca y con hilos finos, más incluso que se puede pescar pez grande porque tiene una resistencia muy fuerte. Hoy mismo estuvimos pescando aquí en la barqueta con barros de 3 y 4 kilos. De las cañas más polivalentes. Sí, sí, muy polivalentes. Tiene tres fronteras de 1,5 onzas, 2 onzas y 3 onzas. La Fantastic Feeder es una caña que de precio medio con carbono en espiral, con un reforzo espiral, que es indicada para pescar lejos. Con 3 metros y 90 se puede pescar con feeders hasta 95 gramos y principalmente para cuando se pesca muy lejos. Sí, las cañas potentes. Bueno, de feeders es todo lo que tenemos. Muy bien. Seguimos con las inglesas. Ok. De las inglesas este año. Fizemos dos canas, dos series de canas novas. Sí. Ok. Que es la maestro Match Racing. Sí. Es una caña con 3 metros y 90 con una acción hasta 20 gramos de acción total. Total, sí. Indicada para pescar con gusanos sueltos. Sueltos. Perfecto. Con un otro que es el topo de gama de este año, con una potencia de 25 gramos, es la Maestro Tournament Pro, que es una caña con un poco más rígida que la Match Racing, que hablamos antes, como una caña que puede lanzar 25 gramos. Es muy ligera, tiene 3 metros y 24 metros y 20 en carbono de alto módulo hecho por la Mitsubishi en Japón. Muy bien. Bueno, inglesa. Perfecto. Aquí tenemos una gama nueva de bolsas de transporte para todo. Desde las fundas para las cañas inglesas montadas, como con los cabezas, que pueden llevar 6 inglesas, porque si pueden utilizar dos canas en cada bolsillo. Y toda esta gama nueva de bolsas para pesca de feeder, para pesca de competición normal. Por ejemplo, hay algunas que tienen unas cajas dentro. Esta tiene varias cajas para poner, por ejemplo, aquí. Tipo mochila. Sí, tipo mochila. Es una mochila, porque la puedes coger en la espalda. Sí, la puedes coger en la espalda, exactamente. Con cajas con, bueno, quizás si puede cambiar para los feeders y todo eso. Muy utilitaria. Muy utilitaria. No necesitamos muchas veces del panier, que es muy pesado para llevarlo. Bueno, de esta gama toda hay muchas cosas. Una bolsa, una bolsa para los tiradores, una bolsa térmica también, para los, esta pequeña, para la pesca de feeder, donde se puede, bueno, bueno, esta está con. Sí. Esta es una bolsa de, la normal, esta es una, la de competición. La de competición. Mayor. Mayor de todo. Para los, ¿cómo se dice? Rejón. ¿Los rejones? Para los rejones. Para los rejones. Que llevan a la... Bueno, esta es una gama muy, muy larga de eso todo. Me ha llamado mucho, a mí me ha llamado personalmente, me ha llamado mucho la atención por el tema de la bolsa, el apartado para los rejones. Sí. Que bien. Bueno, aquí tenemos también para la competición que incluimos la nuestra, la nuestra gama de, de productos. Sí. Unos, unos nuevos, para los rubros para la pesca de... con la enchufable. Sí. Y los rodillos. Los rodillos. Sí. Rodillos. Sí. Con... Tiene rodamientos y todo eso. Sí. Y de la misma gama, lo... ¿cómo se dice este...? Para los kits. Apoyas. Para los kits. Apoyas. Apoyas aquí. Apoyas aquí con la... con el frontal. Con la frontal pues lo... lo... lo detrás. Sí. La parte de atrás. La parte de atrás. Para que los kits no se... no se... no se van. Tlac. Tlac. Corta. Bueno. Estos son los... los carretes nuevos que... que... de este año. Muy bien. Estoy pescando con... con este. De hecho, este modelo ha sido que te ha dado la victoria. Sí, 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 sí. Estos son carretes que... los utilizamos... para feeder. Sí. Sí. Se pueden utilizar para... para la mañana, para la pesca de mar. Lo que es importante aquí... es que... todo el cuerpo... el cuerpo del carrete es de aluminio. Sí. De aluminio. Sí. Sí. Es muy, muy rígido. Muy rígido. Muy rígido. ¿Sabes? Cuando pescamos de feeder... y cuando corremos al feeder... cuando tiramos los... los peces, si esta parte aquí no es rígida, lo carrete... se mueve mucho... se mueve mucho... y no... no vale muy bien. La... la línea va muy bien. Eh... otra... otra... otro promover importante es la... la recuperación del carrete. Este... son carretes... no son muy rápidos. que también es muy importante para la pesca de feeder... e incluso de boloñesa para que no haza mucha... para que tenga más... 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 más fuerza. Más fuerza, más potencia. Más potencia. Más potencia. Incluso... eh... cuando subimos lo... lo tamaño que hay también... en los... en los 5.000. en los 5.000 baja la... la velocidad de recuperación. Este es lo más pequeño, los 4.000 que hoy... yo estuve pescando hoy... tiene un 5.2 de recuperación... y este tiene un 4.4. 4.000. Para pesca de feeder... cuando se pesca muy... muy lejos... muy lejos... es un tamaño más interesante. Más rápido. Para los pescadores que utilizan la... lo freno... ¿Cómo se dice? Freno... Freno delantero. Lo freno delantero... y que no utilizan... yo utilizo el freno para esta pesca de feeder... es un freno muy sensible... si... que... muy importante... para cuando los peses tienen... si... que vaya... si... ok... y cuando lo corres... un poquito... Este tipo de carrete Mario... viene con... con... bobina normal... o bobina más... más pequeña... no... viene con... la bobina normal... bobina normal... bueno... si... este... lo... cuatro mil... levan unos trescientos metros... de 0,25... 0,25... si... hablamos de una buena línea madre... si... 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 porque también lo utilizamos para... para... para mar... para pesca de spinning... y si vamos a hacer... una bobina más... con menos hilo... no va tanto para... ya... muy bien... pues es un gran carrete... muy bien... muy bien... muy bien... muy bien... ok... me parece que... de... de las novedades... que lo tenemos... una... una... esta es la... la... la bobiziana de barros... es la... clarega... T130... es una caña de... trece metros... que... viene muy... completa... con un... full opcional... de... de quiche... ok... con la funda rígida... tenemos... un kit de... 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 de copela... de copela... tenemos... cuatro kits... originales... de... cinco... tramos... y tenemos... tres kits de... estripa... para... y ahora está... si... está de moda... y es una... una cosa muy... muy interesante... para la pesca... sobretudo... la pesca que se hace aquí... en esta zona... de... de... de la marqueta... con peces grandes... es muy... muy... muy importante... de utilizar... es una caña... muy... hay... tiene también... un... 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 de... 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 de carbono... total... de fibra... y... cuando lo cambias... va a... a la... a la sección... a la sección número 8... exactamente... es una caña muy... muy equilibrada... muy ligera... mas... que... se puede pescar muy bien... los peces... los barbos... que hablábamos de... cuando hablábamos de... cuando hablábamos de... de la cana de fibra... muy bien... este es un... un... un mango de... de sacadera... si... muy ligero... muy... muy rígido... es el... Torek Power Catch... si... este... este mango... tiene cuatro metros... tres tramos... es en carbonio... y tiene una capacidad... de... cuatro kilos... de cuatro kilos... para un mango... para un mango... de carbono... muy... muy ligero... es... que sujeta mucho peso... muy importante... es... cuatro metros... vinte... son de tres... son de tres tramos... también es importante... si... si... en la zona del... del... del enchufe... tiene una pieza... en EVA... para que lo enchufes... si... más fácil... que tiene... en el... en el mango... aquí... mira... que... es... que es... que es muy fino... es muy... muy resistente... pero... unos dos... los dos enchufes... llevan en EVA... debajo... son así... con EVA... para... para... que es un gran palo... es muy... muy... muy resistente... y... cuando lo tienes... es muy... es muy... si... que es muy recto... se mantiene muy... muy bien... muy bien Mario... pues... pues... muchísimas gracias... por nada... gracias... y nada... estamos aquí para... gracias... para lo que podamos... gracias yo... y gracias... no... no... a todos... aquí todos... todos... que no me... que no... que no... que no debes... ni invitar más... para tus... te ha llevado... cientos euros... ¿no? 300... solo este año... solo este año... ¿no?